Miembros de la Dirección Central de Antinarcóticos, acompañados del Ministerio Público, ocuparon nueve matas en medio de un allanamiento a una vivienda del sector Santa Ana, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo refirió el informe del DICAN y los detalles ofrecidos por Xiomara Arias. La policía les informa que miembros del DICAN, acompañados del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una casa ubicada en la calle Ingeniero Guzmán Abreu del sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, donde reside un tal El Flaco, encontrándose en dicha vivienda el nombrado Raymond Ortega, de 27 años, quien reside en la dirección ya mencionada. Al momento de la requisa se ocupó en el patio de la casa un tarro conteniendo nueve matas de un vegetal verde presumiblemente marihuana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!